Cada lugar tiene una leyenda. La Llorona ha convertido a Xochimilco en un lugar peligroso y lleno de tristeza. Prepárate para vivir la historia más escalofriante de todos los tiempos. El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Muchos niños han desaparecido a manos de ella. Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla. Esta temporada de muertos. ¡Leven Anclad! ¡Ahora el capitán! Los héroes de la leyenda de la Nahuala tratarán de escapar del canto de la Llorona. Y de ella. O sea, ¡hello! ¡Los Nahuales de la aventura anterior! ¡No! ¡No! Descubre la verdad detrás de La leyenda de la Llorona 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 La leyenda de la Llorona